¿Qué pasó acá? Se asustaron y dieron aviso a unos motoristas que andaban patrullando la zona de Avenida Adolfo de la Vega. De esta manera, contratada esta situación, los motoristas dieron aviso a la Comisaría Seccional Tercera, que es donde pertenecen y por la zona de distribución se hizo presente en formidimidad el jefe de comisaría. Rato después vino personal de la División Homicidio para hacerse cargo de la situación, juntamente con personal de Policía Científica. Comisario, ¿podemos confirmar que se trata de un homicidio de las personas que encontraron? No, no podemos confirmar nada, pues el médico de policía que lo examinó al cadáver que fue encontrado en este lugar, aconsejó la autopsia que se la llevó a cabo el día de mañana. Estuvo acá presente el secretario de la Fiscalía de Instrucción Primera del Centro Judicial Capital, el doctor Valladares, quien presenció en forma personal el trabajo que llevó a cabo el personal policial en esta zona. Se han levantado todas las muestras que corresponden en estos casos. El cadáver fue examinado acá en el lugar y llevado a la muerbe judicial. El día de mañana se va a llevar a cabo la autopsia. No sabemos de quién se trata, ya se tomaron las huellas digitales en el lugar para que el personal ya de la División de Anticentes Personales se encargue de buscar, digamos, los prontuarios que tenemos, la identidad de esta persona. No sabemos, digamos, cuándo fue arrojado este cadáver acá, desde qué tiempo data. Comisario, ¿hay alguna pista como la ropa, algo que pueda ayudar que nosotros difundamos para que algún familiar se acerque y pueda ayudar a identificar este cuerpo? Mire, la ropa se encuentra muy mojada, ¿sí? Ya el División Homicidio se va a encargar de buscar, de requerir informes sobre esta persona, bien tengamos datos que Dios quiera que lo tengan en sendos personales conforme a las huellas digitales que se levantaron de los dedos de la mano de esta persona, que es de sexo masculino. División Homicidio ya está trabajando, ¿sí? En el lugar, también lo va a hacer el personal de la Comisaría Seccional Tercera. Estamos trabajando ya, a partir de que tomamos conocimiento de la situación esta, estamos trabajando y está interveniendo la Fiscalía Primera, que ya impartió las directivas al personal que está a cargo de la investigación, obviamente. Como le dije también que hay un secreto de sumario, así que la investigación ya comenzó. Estamos en busca de pruebas, estamos entrevistando personas a los vecinos de acá y a partir de, aprovechando este medio también, les pido a los vecinos que tengan conocimiento de alguna situación que hayan visto en la madrugada de hoy, anoche o días anteriores, que se acerquen a la Comisaría o aunque sea anónimamente, que me hagan llegar alguna información vía telefónica, ya sea a la Comisaría o a la División Homicidio o a cualquier dependencia policial que les quede más cercana.